¿Qué es lo que se llama Liliana? Cuando el país está como paralizado y hay un pata fuerte de trabajo y muchos dolores, muchos dolores, nosotros estamos haciendo un poquito al revés. Para que esos dolores superarlos, que tengan un trabajo y que no llegue la pobreza, como está explicando nuestro gran país, generamos trabajo a través de la obra pública. Porque un Estado que en vez de no hacer ninguna política que mueva la economía, se preocupa y sí hace políticas que mueva la economía. En este caso, se van a paginestar con una escuadra de nuestra querida Punilla y se va a llevar el alumbrado. Y vamos a hacer esto con la mayor cantidad de obra, de mano de obra, del lugar, de acá, de la Punilla. Y ojalá que, bueno, papá, la mamá de ustedes que no tenga trabajo, les llegue el trabajo con esto. Y si no, vamos dibujando hasta que todos los puntanos y puntanas tengan un trabajo querido, de papel a mamá, tengan un trabajo que les estoy contando a los chicos que están presentes, como por ahí en la cámara, no los tienen derecho.